Música Bueno, hoy es 9 de diciembre del año 2021 Listo ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un campo lleno de imanes? ¿Una playa? ¿Un bosque? ¿Un desierto? Ay, un atardecer con nubes de colores Pues yo ha conseguido el atardecer, pero la nube de colores me queda muy difícil Atardecer con nubes de colores Yo las consigo blancas y usted las pinta Bueno Es que cuando uno observa Llega el momento que observa el atardecer Se da cuenta que son plateados, rosados, dorados Bueno, a uno le enseñaron las nubes blancas y grises cuando estaba a punto de llorar Bueno, ¿cómo llamas tu papá? Julio ¿Vive? Sí ¿Tu mamá? Y Germina ¿También? También vive, gracias a Dios Gracias a Dios Entonces los que se mueren hay gracias al chamuco ¿O a quién? No, no, si yo creo que todo tipo Proceso Pero disfrutar de ellos es una bendición Ah, eso sí Pero Dios está muy ocupada ahora con el coronavirus Y un volcán en Canarias ¿Tú con quién vives? Vivo con mis padres Mi hijo de cinco años Y mi hijo ¿Cómo llama? Vicente Listo ¿Y qué pasó con el papá de Vicente? Una historia De todos los colores Matices Me pasé segunda parte del embarazo sola Como diciendo No, yo quería una hija Cuando supimos que era hombre Pero creo que si hubiera sido Hubieran dicho Es una niñita Hubiera sido lo mismo Yo quería un hijo Bueno, con el tiempo se ha ido acercando Hoy estamos Como pareja, digamos Pero cada uno en su casa Cada uno en su Tenemos Convivencia Cada uno en su casa ¿Cómo le llamas en apellido? Gabriel ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? A ver Como mi propósito principal Quiero tener equilibrio En todos los niveles Físico Emocional Mental Espiritual Oiga, ¿y ese paraíso ¿Dónde existe? Ay Creo que con usted Puedo conseguir Algo de Puede que alguna cosa Pero no Es que en todos los niveles Y empieza En lo económico En lo físico En lo moral En lo yo no sé qué Y hace la lista No, tanto como Era emocional Espiritual Y mental Físico Listo Siguiente Tengo cierto temor O miedo Como dije Estoy con el tema Terapeuta Pero hoy día Tengo un trabajo formal Ya hace tiempo Que no me está gustando Mucho En la forma En el rubro Donde estoy Y siento que debo Dedicarme a hacer la terapia A hacer terapia A ayudar a la persona Pero me aparece ahí Quizás el miedo A decir No, y si no me va bien ¿Qué haces en la empresa? ¿Qué te toca? Trabajo En un programa A ver ¿Cómo puede decirse? Aquí usamos El término El jamón del sándwich Que uno está en el medio Entonces me toca hacer El vínculo Con Personas externas De la empresa Y Por otro lado Con gente de la empresa Entonces A veces Es una situación Difícil De equilibrar De conseguir De que se logren Las cosas Y acá tenemos Un tema Bien complejo Que es La situación étnica Con empresas Privadas Digamos Y yo estoy ahí En esa En esa Disunción ¿Eres algo así Como secretaria Entonces? Sí Más allá Secretaria ejecutiva Sí Bueno Listo Mire Yo antes De dedicarme De tiempo completo A esto No sé Si has visto Mi biografía En alguna parte Sí De hecho Yo tomé Clases con usted Y el maestro Avelino En noviembre Y en el libro Que yo te mandé Al principio Está un resumen De cómo llegué Yo a esto Sí O sea que Cuando yo empecé Con esto Yo ya Estaba más o menos Seguro de que Iba a ser con esto Porque durante 16 años Lo hice Paralelo a mi trabajo Que era la electrónica Los computadores En el caso tuyo Pienso que hay que hacer parecido No se trata ahora De soltar esto Y agarrar aquello El mono Eso Así hay que hacerlo El mono En el árbol de la selva El monkey El mico Como también le llamamos Antes de soltar Este árbol En el que está colgado Agarra el árbol Que sigue la rama Y hasta no estar bien asegurado Esa rama No se suelta De la cola De este Porque él se agarra Por último El de la cola Y queda ahí colgando Pero no se suelta Hasta no estar seguro De que en el otro árbol Ya está bien Igual aquí Entonces Para que ni ten miedo ¿Acaso va a arriesgar Nada de momento? Usted va a empezar A ayudar personas Al principio Y mientras toma confianza Gratuitamente Como hice yo Hombre Que no funcionó ¿Qué problema Que no funcionó? Yo acabo Le estoy cobrando Al contrario Le estoy dedicando mi tiempo Y así usted va Ganando autoconfianza Y al mismo tiempo Si la cosa está funcionando Lo van acreditando Una persona Le va diciendo A la otra Le va diciendo A la otra Hasta que ya usted Más o menos Se hace conocer Claro está Que es gratuita Al principio Llega el momento En que usted Le tiene que empezar A informar Ya a esas personas Bueno A partir del mes Entrante Va a tener que empezar A cobrar Porque yo ya me retiro La empresa Pero usted ya Más o menos Tiene una clientela Tiene confianza Bueno Siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero sacar Algunas emociones Que no me son gratas A veces siento que Por ejemplo De repente me hablan Y no sé por qué motivo Respondo enojada Y después digo Pero si ese enojo No es mío ¿Por qué respondí enojada? Me llego a sentir mal Porque me sale No sé de dónde Un enojo Que no soy capaz De controlar Ahora como dicen Los mexicanos Les sacamos ese chamuco Sí Todo por favor ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Tengo A ver Hay como el que está Contando los hermanos A ver yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay tengo seis hermanas Diez Mi hermana Falleció O nació fallecida Y después nací yo Después tengo dos hermanos Hombre Y mi hermana menor Entonces Si usted quiere Hacer la cuenta ¿Cuántos son? Actualmente Somos cuántos? Vivos Cuatro vivos Somos cuatro Somos cuatro hermanos vivos Falleció mi hermana bebé ¿Cómo llamaba? No le pusieron nombre Ah bueno Ahora lo ponemos Mi hijo la llama Marisela Listo Marisela Siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Cambiamos a Vicente Por un Oscar El Oscar Tiene que ser muy bueno El Oscar Cuando a tantas artistas De cine les gusta No Vicente está bien En fin Desaprovechó la oportunidad Que tenía que cambiarlo Por un Oscar Ahora si me pone Un Oscar al lado De Vicente Sería espectacular Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? El sobrepeso Que tengo Sobrepeso Sobre significa Encima de Por arriba de Peso O sea que usted está poniendo Un peso ideal Y todo lo que no se esté En ese campo del ideal Es sobrepeso Así es Y qué pensará tu organismo Porque eso es lo que usted piensa Pero tu organismo Puede pensar otra cosa distinta Ahora miramos Siguiente Quiero tener una voz Un rostro más dulce Más amoroso Ah, eso sí Es que al sacar el chamuco ya La mirada de cólico se va Quiero tener un rostro más amoroso Un rostro Un rostro Más amoroso Listo ¿Qué más vas a cambiar? Inseguridad ¿Estás segura de que quiere cambiar eso? Sí Entonces no es que tenga mucha inseguridad Porque por lo menos dijo que estaba segura de algo Sí Yo creo que ha ido trabajándolo también En otro tiempo Hubiera sido mayor cantidad Y quizás hubiera dudado Listo ¿Qué más vas a cambiar? Quizás sacar tristezas Ah, no Todas ¿O quieres hacer alguna de recuerdo? No Todas No, no Todas 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 fuera Para que la ni tapanada Fuera con eso ¿Qué más? Sí Miedos Miedos También Miedo Bueno, lo que le comentaba al principio A veces Miedo por la situación de lo que uno trabaja Quizás se asocia un poco también con la inseguridad Entonces quiero que Quiero fluir Esto lo quitamos Culpas Remordimientos Sí Aparecen también A veces uno Y quizás la culpa es cuando digo yo De repente alguien me habla y respondo mal Y me siento mal Pero a veces no estoy en la No sé qué pasa Aquí no No tengo Como voy a decir Sé que lo hice mal Sin ser consciente de que algo me salió mal Pero tampoco Como que perdió la oportunidad de decir disculpa Eso A veces uno hace algo Sin querer Por algo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela Y mi abuelo Los dos Paterno ¿Cómo llama la abuela? Josefina Paterna ¿Y el abuelo? Marinao Marinao Sí Ese nombre no se conoce en Colombia Es un nombre Mapuche Listo ¿Algo más? Eso Pues vamos a comenzar Hago una pausa Un corte en el video Te puedes acomodar Si quieres Distinto O ir al baño Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Emociones Y conexión con el origen Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de algún momento De tu vida Niña o grande Triste Triste o con miedo Abuelo Marinao O la abuela Josefina Uno Dos Dos Tres Tres Cierra de Dios De noche Con mi abuela Josefina Estoy con mi abuela Josefina Estoy con mi abuela Josefina ¿Qué día? No estamos bien No hacemos coquillas Yo quiero aprovechar el momento Para hacerle a la abuela Josefina Dos preguntas Que acostumbro Abuela Tu nieta Que lleva tu mismo nombre ¿Es linda o es fea? Es linda Abuelita Dígaselo A la niña le va a gustar Escuchar eso ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Abuela Dígaselo también Es muy linda Y muy inteligente Abuela ¿Le quieres enviar Un abrazo espiritual Bien poderoso? Sí Anda Abrázala Dale un abrazo De oso cariñoso Abuela Tu nieta linda Inteligente Quiero ir a cambiar Algunas cosas En su vida Ella ya perdonó A el papá De Vicente A Gabriel Ayuda a la abuela A que perdone Porque ese sentimiento Negativo Está en el corazón De tu nieta No está en el corazón De Gabriel Por lo tanto Los beneficiados Al sacar eso Serían Tu nieta linda Y tu bisnieto Vicente Entonces ayuda A retirar Esos sentimientos Negativos Adversos De ese corazón Y de esa mente De tu nieta linda Y en ese espacio Abuela Colócalo a tu nieta Algo bonito Algo feliz Le puedes poner A tu bisnieto Vicente O le puedes poner Un atardecer Con nubes Y a tu nieta Que le ponga Los colores Que quiera Que le colocaste Abuela Y ya está Listo Vamos al punto siguiente Abuela Quiero tener un equilibrio En los diferentes niveles De mi ser Abuela Tu nieta linda Lleva tus genes Por todo ese cuerpo O sea que tú Todavía vives A través de tu nieta linda Ayúdale A lograr Lo que ella quiere hoy Armonía Equilibrio Amor Amor Retira abuela Lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Pero que esa nieta linda Inteligente Empiece vida nueva hoy Porque eso es lo que ella quiere Y aplícale el bálsamo mágico sanador Abuela Donde sea necesario Aplícale ese bálsamo En cada célula En cada nervio En todos los rincones Del corazón Del alma Que tu vida Abuela Sea la continuación En tu nieta linda Que ella disfrute Esos 51 años Que le faltan ¿Listo abuela? ¿Listo abuela? Y esta linda Tenía temor A comenzar esa nueva fase Terapéutica De su vida A ayudar a los demás Abuela ¿Tú qué le aconsejas? Yo ayude Quiero ayudar a las personas Son las Tres grábales En la mente Y el corazón Me está dispuesto a colaborar Cuando sientes que alguien me dice Listo Me parece bien Así abuela Y si la intención de ayuda Es buena Si se hace con amor Confiando en los maestros espirituales ¿Le sale bien? Le sale bien Por eso tiene que poner A disposición De colaborar Así es Así es abuela Entonces le retiras Ese temor, esa duda que tenía Tu niña tan linda e inteligente Sí Entonces fuera con eso Y en el espacio que queda libre Colócale cosas lindas, bonitas Agradables, positivas ¿Listo? ¿Listo? Abuela Tu niña tan linda e inteligente Quería hoy sacar las emociones no gratas Sacar El enojo Si es que lo hay Examina bien a tu nieta linda A ver si tiene enojo Porque si no lo tuviera ¿Cómo hace para salir? Si sale es porque está dentro Busca y encuentra en qué momento tu nieta linda e inteligente permitió que entrara en ojo a ese corazón Cuando la hacían callar Cuando la hacían callar De pequeña ¿Y quién le decía eso? Tu papá Quiero hablar con él abuela Quiero hablar con tu hijo Julio Tu mamá me está diciendo que tú mandabas callar a la niña cuando ella quería socializar Intervenir, compartir ¿Por qué lo hacías? ¿Es cierto lo que dice tu mamá? ¿Entonces le pides perdón a la niña por eso? Si Entonces pidele perdón y reconoce que te equivocaste Me enseñaron que las niñas no deben reír No deben hablar cosas de grandes Eso es fomentar Sembrar inseguridades, incertidumbres en los niños Pidele perdón a la niña Te perdón 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 Te pregunto ¿La niña es fea o es linda? Es linda Entonces dígaselo Trate de reparar de alguna manera el daño que hizo Dígale que es muy linda Hija de abrazo, perdóname por no pedir, por fomentar, por hacer ya, por fomentar a quien no hablaras, por limitarte a conversar. ¿Qué más quieres, Julio, que te perdone tu hija linda e inteligencia? Por contar la forma de cómo empezar. Hoy día vivimos juntos pero no conversamos, Julio. ¿Qué penitencia le vamos a poner a eso que estás diciendo? ¿Cuántos abrazos ofreces para de alguna manera cerrar esa herida sentimental de la niñez, de afecto que quedó en tu hija linda? ¿Cuántos abrazos ofreces? Cinco abrazos. No, es muy poquito. No, 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 no. Súbale. Negociamos en diez. Cinco es muy poquito por todo el daño que le hizo a la niña linda. Va a ver si negociamos en diez, pero en cinco no. Sí. Bueno, hágale peso. Entonces, diez abrazos como penitencia para compensar lo que le hizo a la niña. ¿Cuál primero? Empiezo con uno bien grande, bien cariñoso, de oso meloso. Sí. Primero abrazo. Muy bien. Son diez. Segundo abrazo. Un abrazo con mi corazón. Tres abrazos. Muy bien. Cuatro. Bien. Cinco, gracias Fabi. Tenía miedo. Mira que mi niña le pasó. Ya había perdido una hija. Pues vamos a ver si sí la perdiste. Vamos a hablar con ella y a preguntarle qué te venía a enseñar en esa vida tan corta. ¿Qué traía esa familia? ¿Qué traía esa familia? Bebé, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita María Josefina es fea o es linda? Es muy linda. ¿Te gusta el nombre que te puso tu sobrino, Marisela? Sí, me gusta. Esto, te gusta ese nombre. ¿Qué le quieren mandar decir hoy a tu hermanita María Josefina? Es muy linda. Es muy linda, que te va a ayudar. que tiene un hijo maravilloso, que es un ser de luz, que debe brillar, que no deben estar escondidos, porque el mundo las necesita. Es muy linda, que debe brillar y darle luz a la humanidad. ¿Por qué? Te debes sonreír más. No debes ser, no. Pues dale la orden a tu hermanita. Querría más. Que no la quieres ver seria. vamos con la cala una sonrisa en los y en tu carita sigo este amor exacto estamos de acuerdo marisela Estamos de acuerdo, eso no va con tu hermanita Es muy linda Se merece que la quiera, que quiera a mí porque es un ser de luz Eso, Marisela, siquiera dijiste algo en lo que estamos también de acuerdo Y para eso necesitamos que a partir de hoy tu hermanita sea más sonriente Más alegre, más coqueta, más divertida, más sensual Te necesitamos poner a brillar esa belleza que tiene tu hermanita Entonces ayúdame con eso, Marisela Coloca a tu hermanita más sexy, más romántica, más coqueta Sí, debe estar ahí Listo Debe compartir, de ver fácil Listo María Josefina, vamos a hacer algo María Josefina Observa en un gran espejo la nueva imagen que Marisela quiere para ti Mírala en ese gran espejo Sensual, coqueta, risueña, alegre Mírala Y dime cómo te parece Esa es la imagen que Marisela quiere para ti A partir de hoy Mírala bien mientras yo tomo café Y dime si te gusta Sí, pero le falta sonrisa todavía Entonces aumenta la sonrisa hasta que estés a gusto con la imagen Es como que tiene algo en la cara que no la deja sonreír Pues Marisela, mira a ver qué es y se lo retiras Siente los músculos aplicados y no deja la risa de la salud No, no, relájale los músculos que hay que relajar Aplícale el bálsamo mágico relajante muscular Relaja bien a tu hermanita, que quede más relajada y más embalsamada que faraón egipcio Embalsámala bien con ese bálsamo mágico Aplícala en cada célula, en los músculos, en los tendones, en la sonrisa Que quede bien, bien embalsamada Y tú María Josefina, observa en ese espejo cómo estás quedando Está mejorando Claro, es que ahí mismo se nota el cambio Claro que está mejorando Pero tiene tristeza Pues hay que retirarle las tristezas a Marisela Hay que ir al fondo del alma de tu hermanita linda María Josefina María Josefina, qué tristeza encontraste Tengo tristeza porque no puedo cumplir con mi mamá Listo Marisela, ahí tienes ya una tristeza Tu hermanita tiene problemas de convivencia con tu mamá ¿Qué le aconsejas a tu hermanita? Que le haga caso o que simplemente se haga la sorda, la que no ve Es que mamá está triste Es que mamá Es que mamá también está triste Marisela ¿Y por qué está triste tu mamá Marisela? Porque mamá no es viejo Ay, ella se siente viejo Y puedes ayudar a cambiarle eso a tu mamá Marisela O si no, yo sí, ¿quién nos ayuda? La suegra de tu mamá La abuelita Josefina ¿Le pedimos ayuda a la abuelita Josefina? Sí Abuela Josefina Tu nieta Marisela dice que tú eres la precisa Para convencer a tu nuera de que cambie De que sea feliz De que retire las tristezas Tú que conoces a tu nuera Abuela Josefina ¿Qué la ponía triste? Falta de cariño Falta de cariño ¿Tu hijo Julio no le daba cariño? Mucha pena En su niñez En su niñez Sí Y eso es Que nada quiera Que no se quiera Porque no se quiera Abuela ¿Con cuántos abrazos crees tú Que llenamos ese vasivo afectivo en la niña? ¿Crees que con cinco abrazos bien cariñosos llenamos ese vasivo? Sí Entonces abuela Y que se vuelva Entonces dale Dale cinco Si faltan le damos más Pero abuela comencemos con cinco Bien cariñosos Bien afectuosos Necesitamos llenar ese vacío afectivo en la niña Al primer abrazo Que salga tu tristeza Que influye ahí El amor Por tu pena Abuela Se me ocurre algo ¿Te sabes alguna oración o alguna canción mapuche para que la cantes a tu nieta linda? Sí Me acuerdo de un corito de la iglesia Listo abuela Hagámosle por ese lado Porque ahí le tocamos la vena En sus raíces ancestrales Recuérdale Ese corito mapuche Dice algo así como Que me llevo un piso Ven comer loca Que me llevo un piso Ven comer loca Y dice que Donde está Cristo Es la mejor casa Algo por hogar Y está ahí La felicidad Abuela 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 Pero eso no es mapuche Eso ya fue traído por los conquistadores No tienes algo Más atrás Abuela De los antepasados Que no tenga que ver con religión Con cristianismo De los conquistadores Busca en los genes Más profundos Abuela Busca la conexión con los antepasados Primigenios Con los dueños De todas estas tierras Antes de que llegaran los conquistadores Sigue buscando Abuela Antes de que Chile fuera Chile Cuando el territorio Era simplemente territorio No habían hecho fronteras No alcanzo Con quién Ya conectaste con algún ancestro Abuela Tu poder Vamos a esperar a ver Si alguno de los ancestros Se comunica Vamos mientras tanto A lo que sí pueda retirar Hoy de tu nieta linda Retíralas las emociones Que le pueda retirar Y las otras Esperamos al ancestro Que se comunique Coloca la alegría Coloca la felicidad Esa sonrisa Esa sonrisa Que dijo Marisela Punto siguiente Abuela El cuerpo Ese cuerpazo de tu nieta linda Que tú ya sabemos Que tú ya sabemos que es prestada En el caso de tu nieta Lo tiene que regresar a Pachamama Dentro de 51 años Porque lo tienes Porque lo tienes en calidad de préstamo Abuela Tu nieta Tu nieta ¿Qué dijiste abuela? Que es hermoso Eso Tu nieta me decía Es que tengo sobrepeso Estoy por encima del peso Sobrepeso ¿Qué le quiere decir de eso A tu nieta hermosa? Que no queremos Que sube algo También Debe cuidar su cuerpo No tiene que estar mucho sentada Abuela Es que si Ustedes los mapuches Acuérdense que ustedes recorrían Todas esas montañas Caminaban Mucha parte del día Ustedes hacían ejercicio De modo natural El sedentarismo El sentarse El sentarismo Lo inventaron Fueron Ya los conquistadores Pero ustedes Trabajaban Sin descanso Y caminaban Entonces mira A ver Qué puedes hacer Por tu nieta Abuela Sí Ahí hace muy poco ejercicio Tiene mucha pereza Ah no Entonces abuela Hay que quitarle la pereza De un nieta linda Es que eso no va Con su inteligencia Y con su belleza Entonces retiras eso abuela Sí Estamos de acuerdo Cero pereza Adiós pereza Quiero darle un abrazo Abuela ¿Y qué problema? Ahí darle un abrazo ¿Qué está esperando? Mientras yo tomo que fe Abrace a su nieta linda Si hace Hace mucho que no la abrazaba Abuela Aproveche este momento No pude pasar Los últimos días Con ella Me la alejaron De mi niña Abuela ¿Perdonas A los que alejaron Tu niña? Yo enfermé Pero no Yo quería estar Con mi niña Abuela Compensemos eso Con unos abrazos Espirituales Que le mandes ya ¿Cuántos le vas a mandar? Quiero Un abrazo Dele pues uno Bien grande Bien, 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 bien Bien, bien, bien Grande Porque ella era Muy pequeña Y yo no Yo no era Para contagiar Mi enfermedad Mi niña Abuela Ya no tienes cuerpo Ya no tienes enfermedad Ya estás en tu esencia Entonces ya no hay nada Que impide ese abrazo Vamos Abuela Retira tú también La tristeza Fui para adentro Porque la alejaron De mi Y no nos podemos Dispedir físicamente Quedo Ay, ella quedó Muy triste Esa tristeza Esa tristeza Es la que necesitamos Retirar a la abuela Ay, ese vacío Que salga por completo Esa tristeza Abuela Ay, ella da Mi nieta Que ganó De mi Pero Yo No me va Cuando ella La alejaron De mi Madre Osefina Abraza a la abuela Que también estaba triste Abrazala tú también De mi No, 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 no. Qué bueno que las dos están abrazando. Qué bueno que una y la otra están retirando la tristeza que había. Que ya la encontramos, ya sabemos de dónde venía. Mi niña, te queríamos estar. Con tu papá, Marina. Era nuestra regalita. Tiene que estar feliz porque te acompañamos desde donde nosotros estamos. Esa tristeza ya no va a estar más en tu corazón. Es su abuela. Súper. Papá te ama también. Como tu abuelo, pero tú no quieres como tu padre. Abuelo Marianao, Marinao, ¿tú también quieres enviarle otro abrazo espiritual a tu nieta linda? Ay, mi hija. Ay, ¿qué estás esperando? Mándale pues un abrazo espiritual bien grande a tu nieta, a tu hija linda. Aquí la estamos abrazando los dos. Está entre medio de nosotros. La tenemos muy abrazada. O sea que quedó como el jamón entre dos panes. Sí. Ah, pues ese jamón está muy bueno, abuelo. Llenita de amor. Que ese tristeza se vaya, que tiene que fluir. Y tiene que decirle a sus tíos que nosotros nos estamos mirando y deben tenerse mucho amor, deben disfrutar en familia. No se alejen. No se alejen. No se alejen. Especialmente con Pedro. Él también quedó muy triste cuando nos fuimos. María Josefina, graba en tu mente lo que están diciendo los abuelos para que lo pongas en ejecución luego. Pedro. ¿Qué? Pedro tiene que... Tiene que sacar la rabia que tiene en el corazón. Nosotros los papás nos queremos mucho y él nos deja sentir el amor que mandamos desde acá. Nosotros estamos en cruz. Estamos bien. Ya no sufrimos. Ya no estamos sufriendo. Yo estuve mucho en cama. Postrado. Pero ya no tengo dolor. Hijo. Tienes que acercarte a tu hermano. Tienes que dejarte querer. Y aquí estamos con mi niña. Yo la tomaba en brazo. Y cuando me enfermé no pude hacerlo más. Tengo mi corazón. Y quiero verla sonreír como cuando era niña. Abuelo, ya está sonriendo. No es que Marisela la puso a sonreír. Marisela. Marvén Abuelo califica de la sonrisa de 1 a 5. No, de 1 a 10. ¿Cuánto le pones? A la nueva sonrisa de tu nieta linda. Está en 8. ¿Está en 8? ¡Muy bien! 8 es muy buen número. Aquí le vamos a hacer nanay Nanay, nanay, mi pequeña Nanay, saca toda esa tristeza de tu cuerpo Abuelo, háblale en Mapuche Qué rico este contacto hoy Y qué bueno que lo hagan en su lenguaje, en su idioma No en el idioma de los conquistadores Ay, yo qué le digo Ay, yo qué le digo Ay, mi pequeña Comeré, comé gombo Ay, yo qué le digo Ay, yo qué le digo Está tranquila, mi niña Abuelo, ese lenguaje Mapuche parece magia Le hablaron en Mapuche Y su nieta linda se tranquilizó, se tranquilizó, se relajó Si ustedes la vieran como está, está plácida Entonces voy al punto siguiente abuelo a saber qué más le falta Lo del sobrepeso, en qué quedamos, qué le van a decir a su nieta linda Ah, verdad Sí Sí Retírenselos Su nieta linda también tenía culpas, se las retiras también Sí Sí Si en Estados Unidos fue famosa la bella durmiente Necesitamos que su nieta sea hoy la bella sonriente Sí Sí Pero tiene algo todavía que no puedo sacar Y de qué Abuela, da mí a la pista, ¿de qué se trata? No puedo ver Abuelo, tú sabes Marisela, tú sabes Falta conectar, falta relajar Está muy tesa Ah, no, tú es listo Marisela, ¿ya haces unos masajes a tu hermanita? Sí, ella está muy tesa No, relájale Háganle unos masajes con imanes espirituales Póngale imanes espirituales a su hermanita Relájela Ella absorbe energías Absorbe energías Absorbe energías que no son buenas Ajá, ayúdale a liberar esas energías O enséñale a manejarlas también Si tú le enseñas No tienes que estar liberando esas energías a tu hermanita Que ella misma se haga reiki O que ella misma se haga biodescodificación espiritual Sí, vamos a sacar la pereza Ah, no, es que la pereza es la madre de todos los vicios Marisela Ella puede fluir Pueda sentir Y muera Seleccionar y transmutar esas cosas que no se tienen Pero la pereza La pereza No El desorden Retirada la pereza solucionará muchas cosas Porque la pereza es la mamá de todos los vicios Esa pereza no tiene que tener lugar en el cuerpo de María Estamos de acuerdo Marisela El desorden No puedes seguir Tampoco No puedes decir que es un orden lógico El desorden es desorden Aquí y en el plano espiritual Tiene que ordenar para que fluya Estamos de acuerdo Y necesitamos que tu hermanita hoy Sea más romántica, más coqueta En fin, a esa nueva personalidad que le estás colocando Sí, tiene que demostrar No sé, tiene que guardar las cosas Tiene que ser positiva Solo hay más Ajusta lo que haya que ajustar Retira lo que haya que retirar Que esa hermanita quede como tú dices Bien coqueta Bien sensual Bonita Inteligente Inteligente En fin Todo lo que busca la gente Le falta Ahí Eso Muéstrale Muéstrale Que le falta para que lo organice María Josefina Marisela dice que todavía puede sonreír más Que mires ahí en el espejo Distintas sonrisas Hasta que escojas una que te guste ¿Cómo está esa Marisela? Más relajada la cara Más relajada Más relajada Más relajada Más relajada Más relajada No queremos todos María Tiene que conversar más con Sergio Es tu hermano Era tu regalón Entonces dile a tu hermanita Que hable más con tu hermano Sergio Bien Tienen que hablar más Te guardas una pena por no hablar Entonces quítale la pena Quítale ese tapón María Josefina Orden de tu hermana mayor Porque es mayor que tú Quieras o no Es mayor que tú Y tu hermana mayor Marisela está diciendo Que tienes que quitar el tapón Ahora le pesquera Se fue muy bebé Sí, se fue muy bebé Pero es mayor que tú O sea que tiene autoridad Entonces quitas el tapón Sí, no tienen que dejarle ahí Esas cosas de lado Esas bromas y sentidas pesadas Que se hacen Y después se enojan Y se quedan con Con la tristeza Ni en corazón Eso no está bien Eso Que abrazar Sí Dejar fluir María Josefina Orden de tu hermana mayor Son unos hermanos maravillosos Y todo aportan De dónde están Tienen que fluir Entre todos Están unidos Están unidos Serán una mejor luz Se tienen que apoyar Mis hermanos Abrácele Ser que necesitan un abrazo Un abrazo orgullo Y tienes que dejar que fluya A veces un abrazo es suficiente No meritas decir cosas Solo un abrazo de energía De amor Eso es muy silenica Eso es como encender una vela Nadie te quita tu luz Sino que prendes otra velita Y se va iluminando Listo María Josefina ¿Haces casa a tu hermana? Sí Bueno Punto siguiente Busca a ver si encuentras Alguna otra tristeza Busca profundo La tristeza Con la piel Es una buena persona Pero hace cosas Que no son buenas ¿A quién te refieres? A los días Ya Entonces ¿Cómo debe actuar ahí María Josefina? ¿Lo deja? ¿Lo acepta? ¿O lo cambia por un Oscar? không diger un gusto Bien ¿ эк cách này? ¿La salud El El que fluyan deben fluir y respetarse deben fluir y respetarse ¿o sea todavía hay esperanzas ahí en la relación? ¿todavía podrían ser los pilares para formar el resto de la familia? ¿los 51 años que le faltan a María Josefina? bueno entonces que se den otra oportunidad ¿algo más o consideran que ya María Josefina está lista para regresar y comenzar hoy esa nueva fase de alegría de sonrisa de felicidad de confianza de positivismo ¿cómo había faltado? ¿cómo había faltado? ¿cómo es que? más luz más luz que la llenan de luz como un sol que quede más iluminada que un pesebre y ¿qué tal? ¿cómo se hace? la energía se hace? ¿qué tal? Gracias. 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 está quedando claro necesitamos que empiece vida nueva hoy y de alzar mucho humana y linda de fluir Que ordene, que ordene ¿Por qué nos desorden Las zancas Nos deja la energía fluir Así es Me dicen cuando está lista Muy bien ¿Quién de ustedes se va a encargar De despertar bien feliz Bien alegre, bien optimista A María Josefina Entre todos Ah, entonces sí, entre todos Sí puede ser con ese coro mapuche Pues mezcla el mapuche con conquistadores Pero no importa Lo perdonemos por esta vez Entonces despiértela pues en coro Cosquillita, cosquillita Para que se siente alegre Listo, entonces despiértela con cosquillas todos Sí, como cuando era niña No, abuelo le hacía cosquillas Listo, entre todos háganle cosquillas Y despiértela como la mapuche más feliz De todas las contentas No, abuelo le hacía cosquillas No, abuelo le hacía cosquillas ¿Qué es lo que me da? No, abuelo le hacía cosquillas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué sensación tienes? Es como, sí, como siento alegría. Una emoción linda. Siento alegría y una emoción linda. Sí, era como que tenía algo apretado aquí. Y se fue, se salió. ¿Qué más sientes? Uy, como que pasó, no sé, como que hubiera dormido una noche entera, así, livianita. Mucho relajo. Uy, qué agradable. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que sentían algo apretado. ¿O no se la hago? ¿Ah? ¿Le hago la pregunta o no se la hago? Sí. La pregunta que sí permite compartir esta experiencia con otras que también tenían algo apretado. Sí, es una muy buena experiencia. Es como un sueño, pero es indescriptible positivamente. Porque si quiere la pixelamos, la llenamos de cuadritos mapuches por todas partes. Puede ser. Bueno, entonces la llenamos con cuadritos mapuches. Entonces no te vayas que te voy a explicar cómo ves la película. Voy a suspender la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!